Si no crees en leyendas urbanas déjame decirte que no has visto nada, pues esa leyenda es tan famosa por ser 100% real, ya que dejó a mucha gente perturbada. Lo que estás a punto de escuchar son de esos fenómenos que por lejos no parecen ser mucha cosa, pero créeme, que sí que lo son. Así como las películas de terror que hablan sobre muñecos o figuras humanoides que se mueven de manera libre, este trata sobre uno de los juguetes vudús más malditos que se encuentran en Estados Unidos, que tuvo como cuna una de las ciudades más elegantes del mundo. Esta historia extremadamente aterradora tiene como intérprete a Robert, también conocido como Robert the Doll. Es un muñeco que perteneció al pintor de Kate Witt, Florida, que se llamaba Robert Eudes Ode. Al principio del siglo XX, el adinerado Dr. Otto, como algunos lo llamaban, traía esclavos hacia las Bahamas, ya que la familia tenía bastante dinero. Acostumbraba siempre tener esclavos que hacían los deberes de la casa. En eso una de las esclavas traídas por el Dr. Otto, tenía en la mano un muñeco de alambres y paja, que decidió regalar al hijo de Otto, que ella misma le puso como nombre de Robert. Se decía que los sirvientes que trabajaban en aquella casa, tenían contacto con hechicería y necromancia. Bueno, la historia siguió y el niño fue muy apegado al muñeco, incluso más porque fue llamada como su padre. A partir de entonces, numerosas ocasiones el niño culpó al muñeco de algunas travesuras, algunas de las cuales ocurrieron cuando el niño no se encontraba cerca. Unos meses después las cosas se puso más raras, ya que hubo ruidos raros que sonaban de noche, y una de esas noches escuchó al niño gritar. Descontroladamente, su padre fue corriendo hacia su recámara, y dándose con la sorpresa en el que el muñeco estaba al lado de la cama de Jenny, su hijo, quien despertó, que terminó contándole un sueño bastante raro que tuvo él, pues él soñó con la muerte de sus padres a causa de Robert, el muñeco. Su padre no tuvo más que hacerlo poner en el ático, encerrado. Todas las noches se escuchaban ruidos, y los vecinos también lo escuchaban, y informaban a la familia acerca de eso. Pues pasado algún tiempo, Robert murió, de una extraña enfermedad. Su madre no esperó mucho, tiempo para irse con su hijo lo más rápido posible. A la familia que llegó después, también escuchó ruidos, que provenían del ático, que eran donde encontraron al muñeco. Robert, con su traje de marinero, y su mascota al lado, como se puede ver en la imagen. Ellos no esperaron mucho tiempo, para preguntar a los vecinos, si sabían algo acerca de las personas que vivían aquí. Y se dieron con la sorpresa de algo más aterrador. Llega el final de todo, Jenny, hijo de Dr. Otto, murió de cáncer. No se arriesgaron, y no dieron el museo a la galería martilloso de Ketwets, que está lleno de objetos malditos. El muñeco. Este muñeco lo puedes ver a través de una ventana reforzada. Lo curioso es que, este muñeco nunca se queda sin custodia. Y ponen un cartel de seguridad abajo, o sea, en el mostrador donde se encuentra el muñeco. Que dice así. No puedes mirar a este muñeco más de 10 minutos, y no experimentarás pesadillas muy siniestras. Y el museo no se hará cargo, si quedas de alguna manera perturbado. Por precaución, cierran este museo siempre temprano. Porque ahí se encuentran artículos malditos. Si el video te gustó, dale like, suscríbete, eso me ayudará mucho. Gracias. Gracias.